¡Marketing Online, episodio 1800! Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un viernes más a Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del Marketing Digital, del Marketing en Internet, del Marketing 2.0, del Inbound Marketing, del Marketing de Redes, del Marketing de Da Igual, llamadle como queráis, esto es Marketing Online. Hoy episodio, atención, 1800, madre mía, cómo pasa el tiempo, dentro de nada, el año que viene, calculo que estaremos ya en el episodio 2000, qué fuerte, del viernes 2 de abril de 2021, seguramente el año que viene lograremos esa fecha en la que estaremos en 2021 y el episodio 2021. Seguramente, si no he calculado mal, o era en 2022. ¿Algún oyente lo calculó? Lo voy a rescatar en las notas del programa, a ver si lo localizo, porque alguien lo calculó. En fin, hoy programa dedicado a los libros infantiles y juveniles, ¿por qué? Porque hoy es el Día Internacional, precisamente, del libro infantil y juvenil. ¿Por qué hoy? Pues porque es cuando nació Hans Christian Andersen, oh yeah, con este acento, que escribió libros como El patito feo, La sirenita, Traje del emperador, La princesa y el guisante, bueno, clásicos para los peques. O sea que desde aquí, un abrazo a todos los peques que les gusta leer. Eh, a mí me encantaba leer de pequeño, bueno, ahora me gusta también, pero me encantaba, devoraba los libros. Y ojo, cuando lees mucho, al final acabas escribiendo. O sea que, también abrazos a estos pequeños autores. En fin, señores, hoy un programa interesantísimo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de Membership Sites. Y ya sabéis que es una temática que me encanta. Pero antes, como siempre, boluda.com, precisamente, mi Membership Site. Cursos de Marketing Online, Desarrollo Web y todo lo que necesitáis para vuestro negocio online. Cada semana un nuevo curso, cada día dos nuevas clases. Y ojo, porque esta semana, esta semana estamos con el curso de Google Ads para negocios locales. Que, de hecho, finaliza hoy con un par de clases, que son la guinda del pastel, primero, campañas de vídeo y, segundo, buenas prácticas. Vamos a ver una recopilación de todas esas buenas prácticas que deberíais tener en cuenta, siempre revisar en vuestras campañas de Google Ads, en el caso que tengáis un negocio local. Echad un vistazo que está estupendo. Y, además, ya sabéis que si os apuntáis tenéis acceso a los directos, boluda.com barra directo. Todos los martes y jueves estamos ahí creando negocios en directo, live is live. Y, además, tenéis acceso a la sección de ideas de negocio, boluda.com barra ideas. Todos los suscriptores podéis ahí proponer vuestras propias ideas, votar ideas de otros, postularos para ser socios de ideas de otras personas, recibir feedback. O sea que, pasad por ahí, ya lo sabéis. Si vais a montar algo, como se dice, si quieres llegar rápido, ve solo. Pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. ¿Y dónde tenéis la compañía? Pues ahí, ¿eh? Ya, ojo, llevamos cuatro empresas que se han montado a través de esta sección. Estoy súper contento. Los voy a entrevistar, ¿eh? Estoy hablando con todas estas personas que se han conocido a través de esta sección, este apartado de la web, y han montado su propio proyecto. O sea que, súper feliz. Los iré trayendo aquí todos los miércoles como casos de éxito. Venga va, nos vamos ahora sí, sin más dilación, a hablar del monográfico de hoy, que es ni más ni menos que el techo de un membership site. ¿Qué es el techo de un membership site? Dices, ¿techo? ¿De qué? ¿Cómo? Pero sí, esto es algo abstracto. No tiene techo, no es físico. Bueno, básicamente, esto se le ha puesto este nombre, ahora sí, fashion, pero ya existía. Básicamente, es cuando estás estancado. Has llegado a un cierto nivel de suscriptores y no creces más. Ya está, punto. Lo que pasa es que le hemos puesto este nombre, pero esto es más antiguo que el dato, ¿vale? Entonces, ¿cómo sabemos si nos hemos estancado? Bueno, primero porque lo veremos, ¿eh? Básicamente, los números no crecemos. Y dices, pues estoy estancado porque estoy estancado. Pero ojo, porque esto se puede saber con tiempo. Se puede saber antes. Tú puedes decir, vale, estoy creciendo, pero pensad que... A ver, primero en función de cómo hayáis hecho el lanzamiento. Hay el lanzamiento locomotora y hay el lanzamiento cohete. Esto os lo conté ya detalladamente. Os dejo un episodio en las notas del programa, pero de forma rápida diremos que el cohete es cuando tienes ya mucha comunidad, una gran comunidad, lanzas y de repente, ¡boom! Tienes, no sé, 100, 200, 1000, 2000 suscriptores, ¿vale? Y luego baja completamente la velocidad y va creciendo, no estancado, pero muy lento. Esto es como en las películas que lanzan un cohete, sale disparado súper rápido, ¿eh? Con 3, 2, 1, Houston, ¡boom! Sale el cohete y luego cuando llega la estratosfera, pues va desprendiendo ciertas partes del cohete, lo que vemos en las pelis, ¿vale? Y luego ya va poco a poco, va haciendo pim, pam, pim, pam. Bueno, pues esto es el lanzamiento cohete y necesitas tener una comunidad previa. Y el otro es el locomotora. El locomotora es que cuesta mucho de arrancar. Que una vez más nos remitimos a las películas, la locomotora que iba con leña, no los trenes eléctricos, sino la locomotora que tira de todos los vagones que tiene y venga, le cuesta, le cuesta, pero luego pilla cierta inercia y cada vez va más rápido a través de los raíles, ¿vale? Bueno, pues claro, en función de esto vais a estancaros antes o después. Pero se puede calcular desde el momento cero prácticamente. O sea, desde el primer mes tú ya puedes calcular hasta qué mes estarás creciendo. ¿Cómo? Bueno, pues esto es un cálculo matemático, no hay más. Vamos a poner un ejemplo muy fácil, muy simple. De todas formas, os dejo una calculadora en las notas del programa que rellenáis y automáticamente os va a decir, pues mira, vas a llegar hasta aquí. Cuando llegues aquí, ojo, que quizás ya estáis. Evidentemente, pues si habéis llegado, habéis llegado, ¿no? Pero os va a hacer un cálculo aproximado de hasta cuándo vais a crecer. Ojo, que luego podemos mejorar esto. Pero si va por aquí, bueno, es un cálculo, ¿eh? O sea, nunca mejor dicho porque se busca un límite. Y en las mates, precisamente, una de las opciones, a través de ecuaciones y el cálculo, pues podemos sacarlo rápido. Vamos a poner un ejemplo en el que crecemos 5 suscriptores cada mes. Entonces dices, primer mes, he captado 5, ¿vale? Segundo mes, he captado 5, perfecto, ya tenemos 10. Siguiente mes, 5 más, ya tenemos 15, ¿vale? Poco a poco, pues cada mes estoy haciendo un aproximado. Esto lo que tenéis que hacer es buscar cuántos suscriptores aumentáis, los nuevos, ¿eh? Solamente cada mes. Entonces ya tenemos un dato. Son tres datos, ¿eh? Es muy fácil. Luego el charn. El charn es la tasa de bajas. Es decir, es raro que a cabo de, yo qué sé, 10 meses o 20 meses tengáis el mismo número de suscriptores. ¿Por qué? Porque hay unos cuantos que se dan de baja. Y esto se llama charn, ¿eh? Así, este nombre tan chungo porque es de chungo charn. Chur, chur, ¿vale? Sale igual. Es un, vamos a suponer, 5%. Me lo invento, ¿eh? No digo ni que sea bueno ni que sea malo. Vamos a suponer que un 5% mensual se da de baja. Bueno, el primer mes es muy fácil. Tú tienes 5 suscriptores y no tienes ninguna baja. Pues claro, un 5% de 5 es ínfimo. No es ni uno. Con lo que no hay ningún problema. Pero ojo, ¿qué pasa el cuarto mes? El cuarto mes, ¿eh? Primer mes. Todo súper bien. 5 suscriptores. Segundo mes, 10 suscriptores. Tercer mes, 15 suscriptores. Cuarto mes, ¿vale? Es un ejemplo simplificado, ¿eh? Cuarto mes. 20 suscriptores. Dices, vale, 20 suscriptores, perfecto. Pero ojo, ¿por qué cuál es el 5% de 20? Uno. Ya tenemos 20 suscriptores, pero como tenemos un charn del 5%, ¿qué ha pasado? Que hemos llegado a la fastidiosa cifra mágica de uno. Esto quiere decir que el cuarto mes vamos a tener una baja. Ya no seremos 20. Seremos 19. Y ojo, ¿qué va a pasar cuando tengamos no 20 suscriptores, sino 100? Vamos a suponer que hemos llegado a 100. Han ido pasando los meses, tenemos 100. Bien, ojo, que con una tasa de charn, o sea, de baja, para entendernos, charnes bajas, ¿vale? Para entenderlos. Bueno, pues del 5% vamos a tener 5 bajas. Joan, ¿de qué me suena este número? 5, 5. Esto era el número de captaciones que teníamos cada mes. Dios mío, ¿qué ha pasado? Cada mes captamos 5 y tenemos 5 bajas. ¿Qué ha pasado? Nos hemos estancado. Hemos llegado al techo. Cha-cha-cha. Ya está. Como veis, esto es matemático y ya os digo, os dejo una calculadora súper cutre que he hecho, pero que funciona automáticamente en las notas del programa, boluda.com barra podcast barra 1-800-1800. Rellenáis los tres datos y os dice automáticamente en qué momento os vais a estancar. Ya está. Pero ojo, esto no es el destino. Esto son matemáticas, ¿eh? Bueno, lo del destino nos podríamos poner aquí muy filosóficos, si existe o no, y si está ya todo preestablecido o no, pero en todo caso podemos mejorar esto. Esto podríamos decir que es lo que pasará si todo sigue igual. ¿Vale? Para entendernos es, mira, de la forma que van las cosas, esto se va a estancar en este momento. Ya está. Pero esto es matemático. Es decir, mira, si ahora estamos perdiendo, imaginémonos una empresa que está perdiendo dinero y tiene tanto en el banco. Si seguimos perdiendo dinero, pues al cabo de dos años, tres meses y once días, nos quedaremos a cero y tendremos que cerrar. ¿Vale? Esto es lo que vemos con este cálculo. Pero esto no quiere decir que tengamos que conformarnos. Ojo, una acción puede ser esta, ¿eh? Es decir, bueno, pues está. Este es mi techo, se acabó, nos aguantamos, es lo que hay. Y está. Y que hay muchos negocios, membership site o no, que tienen un cierto nivel de facturación mensual y que más o menos, pues cada mes está ahí. No siempre tenemos que estar creciendo. O sea, hay muchos negocios que tienen un mismo nivel de facturación mensual desde hace años. O sea, no nos tenemos que estresar. Pero si queremos seguir creciendo, porque dices, no, es que necesito crecer hasta este punto para poder fichar a alguien que me haga no sé qué, para mejorar no sé cuántos, lo que sea. Entonces podemos hacer una de tres. Porque además hay tres variables que calculan esto. O sea que es que es muy fácil. O tocamos precios, o bajamos el churn, o subimos las suscripciones. Y ya está. Es que no hay más. O sea, si es una fórmula con tres variables, tocando cualquiera de estas tres variables, recordemos, el precio, el churn y las captaciones, pues podemos cambiar el resultado. Ya está. Es que tampoco hay nada del otro mundo. Entonces, primer punto, precios. Podemos subir precios, podemos bajar precios. Ya está. ¿Qué pasa si subimos precios? Bueno, varias cosas. Primero que mucha gente, si lo hacemos bien, os dejo una vez más un enlace a las notas del programa en el cual cuento cómo subir precios dentro de un membership site y hacerlo bien, bien, para aprovechar el momento. Pues si subimos precios y lo anunciamos, mucha gente se apuntará antes de la subida de precios. Van a decir, ostras, voy a aprovechar ahora para mantener el precio bajo. Esto es un subidón. Pero luego, después, ¿qué va a pasar? Que si subimos precio, con el mismo nivel de captaciones vamos a tener más facturación. ¿Qué pasa si es al revés? Si bajamos precios. Bueno, si bajamos precios, quizás, es que esto, ya os digo, va a depender de vuestro sector, quizás vamos a tener más captaciones. ¿Por qué? Porque va a ser más económico y se va a apuntar más gente. Claro que deberemos bajar el precio a todo el mundo, con lo que debemos calcular. ¿Estamos en un sector en el cual podamos subir precios? ¿Sí? ¿No? ¿Estamos en un sector en el cual si bajamos precios tendremos más captaciones? ¿Sí? ¿No? O sea que esto lo deberíamos valorar. Así pues, por una parte, los precios. Segundo punto, segunda posibilidad, bajar el churn. Claro, si nosotros reducimos la tasa de baja, ¿qué pasará? Que tendremos menos bajas, con lo que en lugar de ese 5% o 5 cada mes cuando lleguemos al 100, pues será un 2 o un 3 y podremos seguir creciendo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay mil formas de bajar el churn. Muchas. Os voy a dejar dos episodios de, bueno, de hecho, una clase y un episodio del curso de analítica de Membership Sites y un episodio de un ciclo de Membership Sites y ahí veis cómo trabajar con este churn, cómo mejorarlo. Pero algo que suele funcionar muy bien es la gamificación. Ojo, no hace falta que nos volvamos locos con la gamificación. Puede ser algo tan básico como el dripping, que cuanto más tiempo estás, más contenido desbloqueas, más accesos tienes, más acceso a foros tienes. Todo esto lo veis en el curso de Membership Sites. También lo podéis hacer a través de la antigüedad. Es decir, pues, a partir de tantos meses vas a tener este extra. A partir de tantos meses, este otro. Algo que, por ejemplo, ha hecho muy interesante con el tema del churn Disney+. Sabéis que ahora se pueden comprar películas. Ahora hay una, si no recuerdo mal, es Raya, la de la ninja esta, ¿vale? Puedes comprar la película siempre y cuando estés apuntado a Disney+. Una vez la compras, que creo que son 20 euros o algo así, puedes verla tantas veces como quieras hasta que te des de baja. Si te das de baja, esto se pierde. De forma que si has comprado 3, 4, 5 pelis y las tienes todas ahí, en el momento en el cual te das de baja, se pierden estas películas. Claro, esto ayuda a que la gente se quede. Claro que luego estas películas las liberan. Esta que os digo, de la ninja, creo que fue en marzo, a principios de marzo, y va a estar hasta, creo que es junio o julio, creo que junio. Primero es de junio y durante estos 3 meses la tienes antes. Pagas para tenerlo antes. Bueno, pues, sería una posibilidad. Ya os digo, hay mil formas, tenéis un curso de gamificación también en boluda.com. Mirároslo, porque es que hay muchas formas. Además, ojo, no todas encajan en todos los casos, pero la posibilidad de bajar el charn, ahí está. Y finalmente, la tercera variable, acordaros, precio, charn y número de captaciones. Claro, Joan, evidentemente, si aumentamos el número de captaciones y en lugar de 5 al mes tenemos 50 al mes, pues vamos a seguir creciendo, creciendo, creciendo. Ojo, llegará un momento en el cual vamos otra vez a encontrar ese techo. O sea, con el caso que os decía de 5 suscriptores nuevos cada mes con un precio de un charn del 5%, con esto tienes un techo de 1.000 euros. ¿Por qué? Porque son 100 suscriptores, cuando te encallas, te encallas a los 100. Y esos 100 suscriptores a 10 euros son 1.000. Punto. Pero vamos a suponer que dices, no, no, es que yo capto 50 cada mes. Bueno, pues tu techo va a estar en 10.000. Pero va a llegar el techo. O sea, llegar llega igual. ¿Por qué? Porque estamos calculando un porcentaje con un precio y encima tenemos un fijo que es el número de entradas. Con lo que en lugar de 100 suscriptores van a ser 1.000 suscriptores, pero el techo va a estar igual. O sea, todo el mundo tiene un techo. Todos los membership sites del mundo. Lo que pasa es que podemos mirar de mejorar estas variables para llegar más tarde. Porque si en lugar de 5 son 50 al mes y en lugar de un 5%, que decíamos, es de un, vamos a suponer, 3%, de repente ya son 16.000 euros. Haced pruebas con la calculadora. Id cambiando estos tres números y preguntaros, ¿qué podría modificar? ¿Podría modificar el precio? ¿Es factible? Sí, ¿no? ¿El charn con estas buenas prácticas, con el curso de gamificación, con todo lo que os comento? Os dejo todos estos enlaces, ¿eh? ¿Se puede? Sí, ¿no? ¿Puedo aumentar el número de captaciones cada mes? Y entonces la pregunta es, vale, vamos a suponer que queremos aumentar el número de captaciones. ¿Cómo lo hacemos? Bien, pues tenéis dos caminos, dos subcaminos. En este momento ya estamos con subcaminos, ¿vale? Tenemos la posibilidad de aumentar esas suscripciones por alcance, mejorando nuestro alcance. Y tenemos la posibilidad de subir por conversión. ¿A qué me refiero con alcance? Llegar a más gente. Punto. Vamos a suponer que vosotros tenéis, o qué sé, una tasa de conversión del 5% o del 2%. Es decir, de cada 100 personas que entra en vuestra web, pues se convierten a dos. Si en lugar de 100 personas cada día recibís 1.000 personas cada día, escucha, vais a captar más, porque es un porcentaje. Es que es así de fácil, no tiene más. ¿Cómo podemos mejorar nuestro alcance? Bueno, esto lo he hablado mil veces, os dejo una vez más. Hoy dejo muchos enlaces a episodios, a cursos, a clases, porque realmente está todo ligado. Aquí lo que estamos haciendo es poner un poco de orden a conceptos que ya hemos visto a lo largo de todos estos años, ¿vale? Bueno, primera posibilidad, push, es decir, publicidad. Voy a hacer anuncios en Facebook Ads, voy a hacer anuncios en Google Ads, voy a hacer patrocinios en Podcast, voy a hacer influencers, voy a hacer push, 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 push. ¿Por qué se llama push? Porque se llama empujar, ¿eh? Push, empujar en inglés. Entonces, básicamente porque tú metes en cualquier canal tu publicidad, tu banner, tu anuncio, tu cuña publicitaria, tú empujas el anuncio. Esto es el marketing tradicional de toda la vida, ¿eh? Tú estás mirando una peli, publicidad, push, te la han metido ahí. Estás leyendo una revista, estás pasando las hojas, pum, anuncio, push, 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 ¿vale? Y luego tenemos el pull, que el pull es el inbound marketing. Y en lugar de tú empujar hacia un canal tu publicidad, tu mensaje, lo que sea, lo que haces es crear contenido. ¿Cómo? A través de un podcast, a través de YouTube, a través de un blog, a través de contenido, contenido, contenido. Una vez más, esto lo hemos hablado mil veces, tengo un curso entero de inbound marketing. Bueno, es que es una locura. Os dejo unos cuantos enlaces también en las notas del programa de cómo hacer inbound, que básicamente es crear contenido muy interesante para un público que encaja con tu cliente potencial. Ya está. Esto, bueno, es el resumen, ¿eh? Pero hay técnicas para hacer todo esto. De forma que si creas un podcast o un blog o un canal en YouTube creando todo este contenido, la gente que lo está buscando, fijémonos que no está paseando y de repente ve un banner, no está navegando y ve un anuncio, no está escuchando un podcast y le aparece eso. No, 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 no. Él está buscando activamente en Google algo. Digo Google o donde sea. ¿Y qué encuentra? Tu contenido, ¿vale? Pues esta sería una posibilidad. Aumentar el número de visitas. La visibilidad y el alcance, ¿vale? Segunda posibilidad. Si dices, no, es que ya lo he hecho todo. Estoy haciendo un podcast y vídeos en YouTube y un blog y un, yo qué sé, el pinopuente en la calle, ¿vale? Ya no sé qué más hacer. Con un cartelito, ahí, suscríbanse, ¿vale? Bueno, pues podemos pasar a mejorar la conversión. Es lo que decíamos. Si tú tienes 100 visitas y una conversión del 5%, estos son 5 conversiones, las que poníamos de ejemplo antes. Si en lugar de 100 son 1.000, entonces en lugar de 5 conversiones serán 50 conversiones. Hasta ahí lo tenemos claro. Pero imaginémonos que dices, es que, Joan, lo he probado todo y no aumento. Sigo con 100 visitas. Bueno, pues entonces nos tenemos que centrar en la conversión. En mejorar la conversión. Dices, a ver, estas 100 que llegan, vamos a intentar que conviertan en lugar de un 5%, un 6, un 7, un 8. Y también, al final, va a ser más facturación porque son más conversiones. ¿Cómo podemos hacer esto? Buah, aquí hay 1.000. Si el otro había 1.000 opciones, este tiene 10.000. Podríamos, por ejemplo, incrementar el valor. Nuestro valor. Es decir, hey, aparte de esto, también, si os apuntáis, conseguiréis esto, esto y esto. Podemos hacer también remarketing. De la gente que ha venido, pero que se ha perdido durante el proceso, que no ha llegado, entonces les podemos poner vía publicidad remarketing. Porque, ojo, antes hablábamos en anuncios de redes publicitarias para captar, pero aquí es para repescar, vía remarketing. También podríamos mejorar nuestra landing. Podríamos cambiar precios. Podríamos hacer, o sea, 1.000 cosas pueden mejorar la conversión de una página web. Pero, claro, esto ya sería entrar en el caso de cada una. Os dejo un listado de las más típicas, de las más clásicas, en las notas del programa, porque le dediqué un episodio solo a esto. Hoy ya os digo, dejo muchos episodios, pero es que realmente hemos tocado muchos conceptos. Pero que, básicamente, aquí lo que deberíamos hacer, venga, hoy es viernes, sentémonos, todos los que tengáis membership site, nos sentamos y pensamos, vamos a ver. ¿Cuál de estas tres variables podría tocar con más facilidad? ¿Precio? Porque igual no. Igual dices, no, no, he probado precios y ha sido un cristo. Si he subido, han bajado las suscripciones en picao. Si he bajado, no he notado incremento. Vale, pues nada. ¿Qué nos queda? Segundo punto, churn. ¿Puedo bajar el churn? Sí, no. ¿Con qué estrategia? Vamos a repasar los enlaces que me ha dejado Joan, a ver qué podríamos hacer, cuál encaja más. No hace falta hacerlo todo. Simplemente es mirar de todos los caminos el que más encaja y probar ese. Y finalmente, el tema de bajar el churn. ¿Podemos gamificar? ¿Podemos hacer algo? ¿Podemos hacer esto, lo otro, lo de la moto? Ya os digo, os dejo enlaces de todo esto. Además, os dejo la escaleta, todos los suscriptores, en las notas del programa, para que le echéis un vistazo. Y hasta aquí el episodio. O sea que espero que haya sido de utilidad. Y solamente que podáis aplicar una de todas estas cosas que os digo y que mejoréis vuestro churn o vuestra facturación en un pequeño porcentaje, yo ya me doy por satisfecho. Señores, hasta aquí el episodio. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias por estar ahí al otro lado, suscribiros a los cursos y hacer todo esto sostenible. Porque sin vosotros, esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Señores, nos escuchamos. Bueno, es viernes, o sea que ya sabéis lo que toca. Descansad, relajaros y recargad pilas. ¿Por qué? Porque regresamos el lunes con más y mejor, vuestras preguntas, las protagonistas de la jornada. Hasta entonces, ¡muy buen fin de semana! ¡Suscríbete al canal!